Nos acercamos acá a las mesas porque nos llamó la atención todo el despliegue que hicieron y bueno, en realidad nos acercamos a curiosear de qué se trata más o menos cada área y bueno, nos parece interesante que se den estas actividades para que los chicos como nosotros y que venimos acá por una costumbre a juntarnos, nos encontremos con esto y podamos, bueno, informarnos un poco más por la universidad que se nos acerca. ¿Qué te parece que se les pueda dar la posibilidad de hablar directamente con los estudiantes y que ellos les cuenten sus experiencias como estudiantes universitarios? Eso me parece lo mejor porque, bueno, porque tenemos muchos miedos y muchas cosas que no sabemos quizás hay gente que esté más cercana a la universidad por diferentes razones pero hay chicos que nunca se acercaron, entonces me parece muy interesante poder sacarte las dudas antes de inscribirte y bueno, y mucho más con los chicos que estudian y profesores. ¿Qué carreras estuviste viendo? Geología o Ingeniería. ¿Y tuviste la posibilidad de hablar con alguno de los estudiantes para que te cuente cómo es la carrera, para que te dé información? Sí, varios, varios estudiantes y sí, estuve hablando. ¿Y cómo ves alguna de las actividades? ¿Qué te llamó más la atención de esta exposición? Y me llamó la atención mucho lo de averiguar sobre cuánto tiempo y cómo se forman las piedras, hace cuánto aparecieron cada tipo. Salimos del colegio y bueno, vinimos a pasar un rato y bueno, vimos que estaban todas las muestras de la uni y siempre, yo siempre me acerco cuando las veo. ¿Ya estás pensando en estudiar alguna carrera en la universidad el año que viene? Sí, voy a estudiar educación inicial en la universidad de Río Cuarto. ¿Y te acercaste al stand de la Facultad de Ciencias Humanas a pedir información? Sí, ya estuve hablando con las chicas por las inscripciones y todo eso, que no sabían mucho, así que bueno, ya me informaron sobre eso también. ¿Te sirvió este evento para aclarar algunas dudas? Sí, además me sirvió para aprender cosas de los hongos, por ejemplo, que no tenía ni idea, que bueno, está bueno también aprender eso. Gracias.